El próximo martes, primero de octubre, la Comisión Segunda de Hacienda Municipal, que me honro en presidir, está organizando, junto con la Primera Comisión de Hacienda también, un evento en el que estamos convocando a presidentes municipales, tesoreros, regidores, síndicos, contralor de los ayuntamientos, de cara precisamente a la elaboración de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. Es un tema por lo demás importante, trascendente, porque en función de los recortes federales que se han implementado en este año y que vienen aún todavía más fuertes para el 2020, los ayuntamientos, a mi parecer, tienen que voltear a buscar la forma, precisamente, de recaudar ingresos propios, a través, por supuesto, de su ley de ingresos. Queremos que, por tanto, esta iniciativa contemple los requisitos que establece la ley para poder entrar a su análisis por parte de los integrantes de las comisiones y en un momento determinado dictaminar y subirlas al pleno. Gracias. 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 Gracias.